Abogado de Piqué finalmente revela si Shakira le ha prohibido que sus hijos vean a Clara Chia. Partiendo del hecho de que Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chia, existe la creencia de que la postura de la cantante respecto a una eventual convivencia de la actual novia de su ex con sus hijos es un rotundo no. Pero más allá de especulaciones, ya hay una posición sobre el tema y justo viene del lado del presidente de la Kings League. Aunque los últimos días Shakira ha podido olvidarse de los conflictos que dejó en España, divirtiéndose y conociendo gente nueva como el piloto de la Fórmula 1, Louis Hamilton, con quien incluso ya se le vincula emocionalmente. Esta semana la relación fallida de la compositora colombiana y el exfutbolista nuevamente está bajo escrutinio salido por un tema que tiene que ver con los hijos que ambos tienen en común. Desde el año pasado cuando los famosos anunciaron oficialmente el fin a su romance, fans y medios no han dejado de especular sobre el rumbo que tomaría su relación estando separados y la forma en la que iban a manejar la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. Más específicamente si la intérprete de ojos así estaría de acuerdo con que sus retoñitos llegaran a convivir con la nueva pareja de su padre. Sin embargo, aunque al momento ni Shakira ni ninguna persona cercana a ella, con su autorización para hablar del tema, se han manifestado al respecto. Ahora, dos días después de que el ex defensa del Barcelona publicará una nueva foto junto a Clara Chía en donde se les ve de lo más felices. Se ha dado a conocer la respuesta a si realmente Shakira prohíbe que sus hijos convivan junto a la actual pareja del empresario. Ramón Tamborero, abogado de Piqué, fue consultado por la agencia Europa Press para abordar la situación. Y de acuerdo con el representante legal, pese al drama que ha sufrido la ganadora del Grammy, debido a la supuesta intromisión de Chía en su relación con Piqué, ella al momento no le ha exigido a su ex que mantenga a su novia alejada de sus pequeños. Eso te lo puedo negar rotundamente. Es falso, eso lo he oído yo también, pero no es verdad, dijo el abogado. Por otra parte, el representante del empresario indicó que desconoce si entre la cantautora y su cliente existe una comunicación para tratar temas relacionados con sus hijos, por lo que concluyó señalando, no lo sé, no tengo ni idea, no es mi función esa. Hace unas semanas cuando Piqué fue a Miami a ver a sus hijos por primera vez, desde que partieron de Barcelona con su madre, trascendió que el deportista había hecho este viaje en solitario, lo que reavivó las especulaciones de que Shakira le habría lanzado una advertencia respecto a Clara, pero por lo visto parece ser que fue el mismo quien después de todo creyó que no era conveniente sumergir a sus pequeños hijos en su nueva relación.